Todo bien aquí, estamos de fiesta, vamos. Me imagino, felicitaciones, ¿cómo lo vivieron? Con el Dios Maradona. Hemos hecho, su tío ha hecho un dibujo en honor de Maradona. Aquí hay la pelota, la mano de Dios y Maradona. Mirá qué tal, o sea que sigue más presente que nunca el Diego, ¿no? Sí, está siempre presente. Chicos, cuéntenos lo del triunfo de hoy, o mejor dicho, del empate que les dio el campeonato. Se sufrió mucho el domingo pasado, nosotros contábamos recién ese gol sobre la hora que les ahogó el grito de campeonato. ¿Cómo se ha vivido para un hincha del Napoli, para un tifosi? Sí, se sufrió mucho el domingo porque pensábamos que era el domingo de fiesta y después el primer de mayo, con la fiesta de los trabajadores. Pero además, hoy hay fiesta para todas las calles, las plazas, están llenas de gente. Claro, me imagino, pero aparte ustedes son como eufóricos, ¿no? El napolitano es pasional, digo, y lo que significa el fútbol para ustedes es algo que les digo, les contaba a mis compañeros, que tuve la posibilidad de estar en la tierra de ustedes, de conocer Nápoles, y realmente me maravilló la pasión con la que vive en el fútbol. Sí, una gran pasión, mucha pasión. El fútbol es vida para nosotros. Sí, como para nosotros, claro. Exactamente. Hablando de pasión y de que recién nos decían, hoy va a ser una locura, ¿a dónde van a festejar ustedes? No me digan que se van a quedar ahí en el departamento o en la casa, me imagino que a algún lado se van a celebrar. Sí, en el estadio, en las plazas, en todas las calles. Ustedes dos, digo, ¿a dónde salen hoy? Ah, nosotros. Sí. Sí. Ah, en via, en calle Scipión, la casa de Maradona, donde había la casa de Maradona, también. ¿Vale a saber dónde andemos a festejar? Y nosotros vamos en plaza, a plaza Van Vitelli, que es la plaza principal de Nápoles. Bien. Es que es maravillosa, sí, total, ahí me encanta, divino. A ver, ¿vos por qué hablas español? Contar, entonces yo te quiero saber. ¿Por qué? Yo no sé si Andrea habla español o sos vos. No, Andrea un poquito. Un poquito. Yo hablo español porque lo estudio en la universidad. En realidad, soy, enseño español, español y francés. Ah, claro, corazón. Yo digo, bueno, porque digo, por ahí también muchos quisieron estudiar el español, digo, por el Diego. Digo, que el Diego tiene como mucha influencia en el Nápoles para muchos, digo, hasta en el idioma. La gente, viste, dice, no, el español por el Diego. Sí, el Diego y también nuestro hijo se llamará Diego. Ah, mirá, el hijo lo van a poder, Diego. Pero me parece muy bien. Genial. Sí, estoy embarazada por eso. Ah, me encantó. ¿Diego a Andrea o Andrea lo sacamos y quedan Diego? Y él decidió Diego. Ah, fanáticos más. A mí me gustaba, a mí me gustaba simplemente Diego. Sí, también. Pero comprendí el porqué de todo. Bueno, y Diego, ¿cuál es el apellido? El coñome, creo que se dice. Diego, ¿cuánto? No, no, Diego es el nombre. Ah, por eso. ¿Y el apellido? ¿Y el apellido? Nasti. Diego Nasti, bueno, excelente. El nuevo hincha del Nápoles que va a llegar con el campeonato bajo el brazo. Pero, ¿qué te parece? Vos sabés que nosotros siempre decimos que los argentinos tenemos mucho también. O sea, tenemos como muchas características similares al napolitano. Sí. Y también es una coincidencia. Argentina, campeón del mundo. Sí. ¿Viste? Y también Nápoles. De arriba tuvimos una manito, Noemí. De arriba tuvimos una manito. Del Diego seguro. Bueno, ¿cuál es la característica del napolitano? Para conocer, ya que los tenemos a ustedes dos, son de ahí. ¿Cómo es el napolitano? ¿Cómo es el napolitano? ¿Por qué se ríe? No, no, estoy traduciendo. El napolitano es eufórico. Loco, casi loco. Casi loco. Rayando la locura. Sí, aquí, aquí han roto dos tablas. Ah, ya han roto dos tablas en el departamento. Está bien, hay que celebrar a mí. Dos tablas, dos botellas. Pero si es de alegría es válido. Bueno, con cuidado siempre. Sí, pero si es de alegría es válido. Aparte que está en su casa. Con cuidado, sí. Por favor, una mujer embarazada. Bueno, y cuéntenos cómo ha sido. Y también porque hay niños. Claro, y aparte porque hay niños. ¿Cómo ha sido este renacer del Napoli? Porque yo les cuento a los no tan futboleros o a la propia Gise. Sí. El Napoli venía de no estar pasando un buen momento en la década anterior. Llegó a jugar en la tercera división. O sea, se había ido lejos. Y de a poquito empezó a volver, empezó a volver. Hasta jugar Champions y hasta hoy ser campeón de Italia. ¿Cómo lo viven justamente los hinchas? Este renacer del equipo de sus amores. Sí, Champions. No, porque hay Milan. Pero lo han jugado, digo. Hace poquito. Sí, un poquito. Mira, Andrea, pasanos datos, por favor, te lo pido. ¿Vole saber una cosa? ¿Vole saber? ¿Vole saber? ¿Por cuál es que veníamos de un año? ¿De un año difícil? No sé, se traducen entre ellos, ¿viste? ¿Con qué cosas te cobran? No se están poniendo de acuerdo en la respuesta. Me encanta, me encanta. No, si no preguntamos otra cosa, chicos. No pasa nada. Porque no se están poniendo de acuerdo. No, él dice que el año próximo... Os probamos a vencer la Champions. Bien. El año que viene se quedan con la Champions. Muy bien, ahí está. Al ganar la Champions. Ahora con este campeonato, listo. Ya está la energía puesta para que eso pase. Así que hay que enfocalizarse en eso. Esperamos. Claro, claro que sí. Bueno, Noemi, Andrea, los dos, gracias por este contacto. Como si estuviéramos acá, a la vuelta de la esquina. Pero gracias, gracias en serio. Gracias a vosotros. Adiós. Gracias a vosotros. Adiós. 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 Andrea y Noemi, pareja de napolitanos, jugó al Napoli la Champions este año. Es lo que decía, por ahí no entendían que la habían jugado. Quizás pensó que le preguntó si la habían ganado. Claro, claro. Claro, pues son bien napolitanos. Ella si bien estudia, sabe de español y lo enseña y demás. Pero bueno, mirá lo que es esa euforia. Lo dijo ella. Yo cuando le pregunté cómo son los napolitanos, yo creo que esta palabra los describe tal cual. Eufóricos. Eufóricos totales. Me encanta. Me gusta la argentinidad que tienen. Bueno, lindo Nápoles, ¿eh?